El primero de julio recordamos al general Perón, pero la vida del peronismo y de los argentinos no se completa, no termina ahí en un homenaje, en un busto, en una plaza, sino que tenemos que vincular a Perón con la vida de los argentinos, con el modelo de país y en ese sentido yo quiero plantear que es grave lo que ocurre en la República Argentina. La inmensa mayoría de los argentinos están padeciendo problemas graves y el pueblo argentino y la patria misma, la patria misma está en peligro como consecuencia del gobierno actual. Este gobierno que de alguna manera podemos calificar como que entró en default, entró en default porque no tiene capacidad para resolver los problemas y como gestión, entró en cesación de gestiones. Todo lo que hace perjudica a la inmensa mayoría de los argentinos y a la patria misma. Todo lo que no hace como gestión perjudica a los argentinos y al conjunto del pueblo y de la patria misma. Es decir, está en default y está en cesación de gestión. Pero a su vez el presidente se autocalifica a ser un topo, que es un topo y que está preparado para destruir el Estado. Amo, dice, destruir el Estado. Los argentinos lo han votado para que administre el Estado, para que solucione los problemas de cada uno de los argentinos y para que solucione el problema de la patria. Para que solucione a través de la administración del Estado, que él se califica como destructor de este Estado. En consecuencia, es un administrador infiel. Y como administrador infiel, tanto en el Código Penal como en los principios políticos vigentes, determinan que debe ser sancionado severamente con la conclusión de su mandato, que puede salir por bien, por vía judicial o bien por el Congreso de la Nación. Y esta es la convocatoria que quiero hacer a los partidos políticos, a los sindicatos, a todo el peronismo, a todo el pueblo argentino, comenzar una movilización y una difusión que la Argentina se encuentra. En default, el presidente en cesación de gestión y se ha convertido en un administrador infiel. Ha cesado y ha concluido su mandato a partir de estas consecuencias. Gracias.